¿Por qué deberían unirse a usar ProfePlus en el aula? Porque ProfePlus es una herramienta lúdica y dinámica que a través del aplicativo puede el profesor cerciorarse de que su clase está entendiendo los temas que está dictando y es a través de una manera muy lúdica, como ya lo dije, y permite que los alumnos aprendan, que no se queden con las dudas y que puedan así mejorar en su educación.